A nivel mundial, la anemia afecta a casi 1.7 billones de personas en todo el mundo y lo que corresponde aproximadamente a 25% de la población. En este video les explicaré qué es la anemia y cómo se puede tratar naturalmente. Un cordial saludo a todos, les salve el Dr. Agustín Landívar, naturópata, copunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal, como médico general, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos para su enfermedad, visite DrLandívar.com. La anemia ocurre cuando su sangre tiene un número de glóbulos rojos inferior a lo normal o si sus glóbulos rojos no tienen suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno. Y un efecto secundario de la anemia es el suministro deficiente, por ejemplo, de oxígeno a los tejidos del cuerpo y generalmente causa debilidad muscular, cansancio continuo, letargo, confusión mental o incluso cambios de humor. Y la anemia severa a veces puede causar complicaciones serias, incluyendo el daño al corazón, daño al cerebro y otros órganos. O incluso la muerte si llega a niveles extremos. Bueno, entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento natural para la anemia? Número 1, y comencemos con la dieta que es muy importante. Cuando se trata de anemia, los alimentos con alto contenido de hierro y vitamina B funcionarán de maravilla. Y el mejor alimento para esto es el hígado. El hígado de vaca es muy rico en hierro, la vitamina B12 y una variedad de otros alimentos minerales importantes. Si por alguna razón no puede consumir hígado de vaca, asegúrese de incluir carne orgánica alimentada con pasto como alternativa. Y otro grupo de alimentos a considerar también son los vegetales de hojas verdes. Y esto proporciona una gran cantidad de hierro y ácido fólico. Pero una verdura de hoja verde que hay que evitar es la espinaca por su gran cantidad de ácido oxálico. Número 2, suplementos. Si entremos en los suplementos y los 3 mejores suplementos para considerar en una anemia son la vitamina B12 o cianocobalamina, la vitamina B9 o folato y el hierro. Y los minerales suplementos más importantes para tomar son estos 3. Y todos tienen un papel importantísimo en la formación de hemoglobina. Es más, sin uno de cualquiera de estos 3 es imposible curar una anemia. Número 3, los probióticos. Y la flora intestinal es crucial para una buena absorción intestinal. Para mucha gente que toma hierro y otros suplementos, el tratamiento puede que no funcione bien. Y la razón puede estar en el intestino o tener un intestino enfermo. Puede estar necesitando probióticos que incluso ayudan a una condición llamada el síndrome del intestino permeable. Y un estudio médico en Stanford descubrió que cuando alguien se suplementa con probióticos, los niveles de vitaminas B y hierro tienden a subir. Y así que recuerden, tomen un buen suplemento probiótico. Y mi último paso, número 4, entremos en el tema también. Aléjese de alimentos que impiden la absorción de hierro. Y aquí los peores alimentos que pueden consumir para la anemia son los siguientes. Por ejemplo, los educorantes, los granos procesados, el chocolate negro. Y no sé si sabían, pero aunque el chocolate negro es rico en hierro, también contiene la tanina, que es un antinutriente e interfiere con la absorción de hierro. Otros alimentos a considerar también son, por ejemplo, los lácteos convencionales o los debiados de los lácteos, las gaseosas y el café o el té negro. ¿Ok? Y ahí lo tienen. El mejor tratamiento natural para la anemia. Si su anemia no desaparece con este tratamiento, les recomiendo consulte con un médico para investigar más a fondo la causa de su anemia. Y hay muchos motivos que pueden causar anemia. Identificar la causa puede ser un poco difícil. Si necesita una consulta online o suplementos para su enfermedad, visite drlandivar.com Y si necesita más información sobre el tema o cómo tratar una enfermedad de forma natural y efectiva, consulte mis otros videos donde trato sobre cada una de las enfermedades y hablo sobre las mejores dietas, tratamientos y remedios naturales, etc. Y ayudo al canal dándole un like a este video y compartiéndolo con sus amigos para que estén enterados. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.